muy buenos días a todos soy miguel y bienvenidos a ahora en revolución esta nueva entrega que sin memoria no me falla ese episodio ya número 10 de la serie bien un fuerte aplauso al episodio número 10 que bueno ya es un logro considerando los últimos resultados que hemos tenido en varias series noticias antes de empezar bueno vamos a quitar una pausa estamos a punto de confirmar el dlc 2 el dlc el nuevo gobierno revolución 2020 edition me han preguntado que si con el nuevo juego podremos jugar los seis anteriores probablemente no así que probablemente a acabar dejaríamos el tema de chile y eeuu como los últimos juegos de la edición 2019 y arrancaríamos nuevas series julio con lo que es este el 2020 edition así que mucha atención gente del canal para que vayan haciendo sus apuestas y vayan haciendo sus solicitudes y gente le recuerdo que hay una opción en el canal que es hacerte miembro si estás haciendo del canal puedes llegar a tener la opción de solicitar series del power and revolution exclusivas se harán encuestas exclusivas con los miembros para determinar ciertos países y esas series van a ser series exclusivas de miembros pueden ser series como tales o empezar con la saga ya de tutoriales del power and revolution pero por ahí lo dejo agencia de economía bla 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 acuda usted para hacer balance de un ciberataque nuestra influencia y el resultado del partido ha sido el 50% con un margen de error de más o menos del 5% y el partido al final ha perdido las elecciones perfecto ha perdido las elecciones por lo cual macri en teoría debería permanecer en el poder macri debe estar encantadísimo con nuestro apoyo porque hemos evitado el ascenso del socialismo viva viva yo bueno cuestiones de medio ambiente cómo vamos emisiones de co2 por habitante reducidas al mínimo vamos a un logro histórico nacional me preocupa el pib menos 3 como 47 por ciento no quiero recurrir a esto sobre todo en un año previo al electoral pero me veo en la imperiosa necesidad de solventar estos 10 mil millones de dólares de déficit 10 mil millones que pues tendremos que ir solventando poco a poco si hubieras para el 18 por ciento digamos el respaldo parlamentario no al 18 18 tendríamos respaldo parlamentario así que vamos a tirar un incremento al iva y deberíamos ir trabajando para ver la popularidad estamos en 70 por ciento y había que mejorarlo un poco campaña electoral argentina sospechas de injerencia extra sospechas de injerencia de salud los miembros del grupo de centros que va a se quejan de que les han piratiado para dañar los en plena campaña electoral estos documentos confidenciales han sido revelados en los medios de comunicación y las redes sociales y han robado parte de los fondos de tesoría del partido según ellos el resultado de las elecciones ha sido falseado por estos actos malintencionados a día de hoy el origen del ataque sigue siendo desconocido aunque el partido está convencido de que proviene de servicios secretos extranjeros elecciones en canadá por lo cual hay continuidad ayer general de general general como me pone de nervios programa espacial un juicio temas humanitarios el tema de trudo metanyahu sigue siendo jefe de estado anoche el parlamento se reunió en sesión plenaria extraordinaria para la designación oficial del presidente con el cien por ciento de los votos la ratificación de abu saddam saab en sus funciones de jefe de estado no fue para sorpresa brillante brillantísimo democráticos la investidura de macri qué más tenemos nada nada ninguna sorpresa ninguna sorpresa pero bueno vamos a esperar no es a punto de cruzar el mes en servicios secretos me gustaría pues seguir combatiendo estos terroristas aquí el expediente de los mismos vamos a ponerlos a todos bajo vigilancia para que esto pueda reunión de macrim cómo estás muy gracias a ver tú y yo tratado y no agresión en gama que tú y yo somos amigos te ayudé a ganar las elecciones ya aquí entre tú y yo ya lo podemos decir ostras 56 ostras me vendes 50 a mil 460 a mil 560 a mil 660 a mil 745 perfecto macri eres amor pero quiero venderte algo baterías y pilas esto más caña de azúcar vamos a buscar vamos a hacer unas compras a macri vamos a comprarle 2 millones a 25 60 a 26 a 26 a 20 28 y medio a 28 a 28 a 29 a 30 a 20 venga, ando con ganas de andar comprando cosas así que te voy a comprar caña de azúcar ¿por qué? porque me sale de mis chilenos y homo sapiens huevos veinticuatro con cinco veinticinco veintiséis veintiocho veintinueve treinta casi 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 caña de azúcar dos millonacos veinticuatro veintiséis veintiocho treinta treinta y cuatro bueno, bueno, bueno intenté conseguir algo mejor, no se puede algodón, no, eso no ah, bien no cemento no zinc pero se consume cobre pero se consume drones drones gas esto de pasar esas leyes no lo he hecho y tengo que pasarlas neumáticos estos neumáticos también farmacias farmacias industria plástica madera maíz oro perfumes plomo nada tabaco vino uranio que coño porque tienes uranio tú porque coño tienes uranio a ver en temas energéticos yo sé que somos un país que está adoptando por el tema del medio ambiente así que ha decidido ir full haciendo que tengamos super hábit brutales en tema de esto así que vamos a ir por la desmantelación perdón por el desmantelamiento de otros sistemas más gasto vamos a ir seguir desmantelando esta situación vamos en consomancia perfecto y esto podríamos pasarlo si autorizar las pruebas y la exploración por ayuda a la explotación vamos allá vamos a decirle al parlamento que es por el bien de la nación y estamos encima siendo el país más verde de este levantamiento alborotadores de quienes de esta gente es que es que mira tú que estos me van a salir al alborotadores lo que me faltaba estos me van a resultar a mí alborotadores tú crees que voy a tener consideración con esta gente claro que no sí claro que no hacia atrás hacia atrás hacia adelante el ejército quiero que se quede aquí primera víctima mortal adelante que yo que yo perfecto adelante toma este toma este tú retoma la plaza los que son los que son estos que en sí que son furgonetas vamos vamos a posicionarnos en la parte de atrás el ejército puede retraerse a la calle vamos a avanzar en la toma la gente intervención del ejército si el ejército no ha intervenido el ejército solo sale en la calle pero no intervino en este conflicto como el tema de la deuda que tal nos empiezan a evaluar después de crecer después de 30 el 30% del PIB en la deuda no hemos solucionado este problema tenemos es cierto tenemos calificaciones de A doble A lo cual es un punto bueno pero de momento no en alimentación en temas de agricultura que legislaciones tenemos los controles sanitarios servicios tenemos algo no hay servicios a cargo del estado las telecomunicaciones los canales de la televisión tenemos canales de televisión normales o mixtos porque tampoco quiero tenerlos todo yo es mixto bien 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 y una libertad de expresión sería viable si que mira venga que haya libertad de expresión que me la suda el que no haya nunca he visto una diferencia bueno si si la he visto si la he visto pero miren esta campaña en particular no no importa que me la suda no importa que me la suda disminuido pasa la ley ley del IVA claro disturbios en una plaza son los mismos quien más quien más va a hacer vamos a reforzar aquí los camiones que se queden en el puente estos vengan hacia acá este intenté venir hacia acá y de momento así bien hay violentos claro que hay violentos como siempre tengo ganas de jugar una partida en oposición pero la verdad no se me ocurre con que país jugarla no sé ustedes si quieran recomendarme alguna partida con la oposición yo estaría encantado de que me dijeran con quien les gustaría vamos a lanzar gas lacrimógeno vamos a lanzar gas lacrimógeno en estas zonas bien ahora sí con gas lacrimógeno pueden empezar a tomar esta gente adelante y adelante obviamente con gas lacrimógeno no 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 tienen con que defenderse adelante 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 aquí adelante adelante hay que detener a los violentos a estos de aquí que vayan tras este perfecto hacia el norte hacia allá hacia allá retirada de esta policía perfecto una manifestación sofocada de manera pacífica primero de diciembre del 2019 bien entramos en tiempos la economía con un crecimiento del 22% puede que se nos empiece a atorar y estancar en el siguiente año lo cual es parte es parte vaya la gente que viene a chile viene más gente a chile del año pasado hoy podríamos legalizar a todos pero tampoco es bueno es que hay uno y acaba el 11 del 8 las políticas de integración son más dinámicas vamos con el tema de vivienda vamos bien gustaría reducirlo más de golpe pero es mucho dinero aunque tampoco es tanto como creemos de hecho un buen bajón a estas casas vendrá bien es ahora que cerca de el 10% de las casas han sido restauradas la violencia está en sus mínimos históricos bueno este porque me voy a poner la raya aquí arriba hay más policías por habitante la tasa de drogadicción se ha incrementado las muertes violentas han reducido los muertos en la ruta y los salarios de los profesionales han los controles de identidad son intensos violencia radares prostitución vehículos autónomos quiero proceder allá a la modernidad a uno a uno a uno quiero proceder tanta modernidad hay que aguantar un poco hay que esperar los ha mostrado una mejor de los resultados de hecho lo que deberíamos de empezar cuando fue la última encuesta cuando fue la última encuesta hace seis meses en enero vamos a una encuesta vamos a irnos reuniendo con a ver como es con los sindicatos me ama tú me hiper mega amas tú me hiper mega caja barra mata amas tú me muchísimo amas tú no tú sector bancario no pero mira podemos llegar a una acuerdo las carreteras los docentes vamos a cerrar este episodio por aquí vamos a reunirnos con todo el crew sindical todo el crew sindical de de esto y vamos a hablar sobre necesidades vamos a hablar sobre temas de cantidad de docentes vamos a hablar sobre inversión en líneas ferreas inversión en la industria realmente los industriales deben estar muy contentos con nuestra actual política muy abierta que da subsidios a bastantes subsidios no sé exactamente cuánto de pero yo creo con los 500 millones de dólares y estamos dando 500 millones por sí 500 millones 500 millones de dólares probablemente si los estemos dando vamos a reunirnos con todos los líderes sindicales esa es nuestra va a ser la labor del mes de diciembre los servidores públicos los transportistas aéreos y la función pública para el 23 y vamos por aquí en el siguiente episodio avanzaremos con diciembre iremos en dos reuniones queremos que nos suba la popularidad y entrando enero vamos a llevar a cabo una encuesta para ver qué tan bien vamos en el ritmo de lo que es las elecciones la última encuesta hay que reiterarlo lo mencioné fue el primera semana de junio y ahí ganamos una victoria aplastante así que vamos a ver si cómo nos responde la situación y dependiendo de lo que pase convocaremos no elecciones anticipadas para el parlamento bueno hasta la próxima adiós chau